Hola muy buenas tardes personas amantes de las plantas mi nombre es Asmodeo Serrano del vivero Balan plantas y tatuajes y que estamos aquí para que vean como siempre que estamos nos pueden encontrar en facebook en tiktok en instagram y en youtube ahí les dejo los enlaces y también para hablarles de unas plantitas unas especies de plantas que nos acaban de llegar al vivero que son las plantas conocidas como plantas carnívoras que en realidad pues son insectívoras y vamos a empezar hablando de esta que es la drosera o una de las droseras que nos trajeron que su nombre proviene del griego dros que quiere decir gota de rocío por eso el nombrecito y porque tienen unas gotitas en sus hojas con las que atrapan a los insectos esta especie incluye aproximadamente 194 variedades en su familia estas atrapan a los insectos utilizando unas glándulas que se llaman glándulas musilaginosas que son con las que producen las gotitas por las cuales tienen su nombre que se localizan pues en la superficie de las hojas con el fin de poder completar la nutrición porque donde se nacen o crecen pues el suelo es pobre en minerales estas plantitas este son muy variadas en tamaño y forma y puedes encontrarlas en todos los continentes del mundo menos en la antártida y pues esta pequeña que se ve aquí seguro es la más famosa la que han visto en alguna parte o la que siempre identifican como la planta carnívora por excelencia que es la Dionaea musípula que también es de la familia de las drosera ceaes esta plantita la conocen más como Venus atrapamoscas y como pueden ver esta plantita crece en forma de roseta y pues es originaria de Carolina del Sur en Estados Unidos es la única de su familia como podrán ver hay de diferentes colores y tamaños pero ya son conocidos como cultivares Dionaea nada más hay una sola y pues estas son algunos datos como podrán observar tienen al final de sus de sus hojitas unas trampitas que parecen como unas boquitas que son con las que atrapan a la presa y se alimentan de ella y pues nada gente aquí damos una vueltita ya saben que estamos aquí en Isla Mancel 3898 Colonia Villa Guerrero a dos calles de la estación Patria y los esperamos el día que gusten para que puedan echarle una mirada a todas estas plantitas tan hermosas y se lleven algo de recuerdo para sus casas sin nada más que decir me despido bye